En un bosque vivió un saltamontes, todo el verano estuvo cantando y tocando el violín. Exactamente como se ve un saltamontes en una canción infantil. Pueden alcanzar los 45 milímetros de longitud, con un exoesqueleto externo robusto y patas traseras poderosas. La pequeña criatura que solías atrapar en la infancia probablemente era un saltamontes común. Imagínate ahora que devora vivamente a uno de ellos, pero es hora de apartarse de la comida. En el horizonte aparece un avi luchador, la mantis religiosa, que probablemente pretende compartir el botín de manera equitativa. La batalla sucede casi instantáneamente, al darse cuenta de que el saltamontes no se contenta solo con una brisna de hierba, la mantis religiosa retrocede, flexionando su exoesqueleto. El saltamontes regresa a la aún viva pequeña criatura, de la cual solo queda una huella. Afortunadamente, se alejó rápidamente.